¿Cuándo es que necesita un abogado? La primera cosa que tiene que preguntar es si tiene lesiones. Tú necesitas un abogado cuando tiene lesiones, cuando se cambió su salud. En ese punto, estoy hablando de casos principalmente de accidentes. La primera cosa, si tú no fuiste a un médico, tú no tienes prueba que sufriste lesiones. Y olvide llamar a un abogado, porque ningún abogado no interesa a un cliente que tiene lesiones, pero no fuiste a un médico porque no era así grande un cambio en tu salud para pensar que necesito un médico. Pero si necesito un médico o un clínico, pero no sabes cuál médico o clínico tiene que ir, tú puedes llamar a un abogado por eso. Pero la primera cosa que tiene que decir es necesito un médico por mis lesiones y también quiero consultar por mis derechos. Pero si pasó tres años y quiere un abogado por tus lesiones, que no fuiste un médico por tres años, olvídalo. En otra situación, que probablemente necesite un abogado, si sufriste un accidente en su trabajo con lesiones, porque eso es muy importante por la gente que está aquí sin documentos. Muchísimas veces, no solo una vez, no solo dos veces, pero cada semana. Yo tengo pobre gente que están llamando a mi oficina diciendo, yo tuve un accidente en mi trabajo, pero mi patrón me llevó a casa. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que ir a un médico. Sí, pero no tengo documentos, yo tengo miedo. Ni importa. Si tú sufriste un accidente en su trabajo, no es un caso por la inmigración. La migra no le interesa en esos casos. Tú tienes que ir a un médico, a un clínico, a un hospital y decir que sufriste un accidente en su trabajo. También, a veces, los patrones llevan al trabajador a un hospital y dicen, sabes, tú no tienes documentos, tú no tienes papeles. Tú tienes que decir que caíte en tu casa, no trabajando, pero que no uno pueda trabajar en ese país sin documentos. No, una mentira que está diciendo tu patrón. Tú tienes que decir que sufriste ese accidente en su trabajo porque llega más derechos. Cuando uno está trabajando y tiene lesiones mientras están trabajando, tú tienes el derecho de haber gastos perdidos pagados, gastos del médico pagados. También, a veces, un pagamento por el dolor y sufrimiento. ¿Cuándo? La primera cosa, no puede iniciar normalmente un reclamo de compensación si no está al menos un poco incapacitado. Y también, normalmente, tiene que perder más de una semana de trabajo. Si con tus lesiones, tú puedes regresar a trabajar en dos, tres días, no vale la pena iniciar un reclamo de compensación. Pero, si vas a perder más de una semana de trabajo, llama a un abogado. ¡Gracias por ver el video!